Polémica en el Minsalud Denuncian que la directora de promoción habría pedido presuntas coimas. A la par de la revelación de este aparente escándalo magniterior del Ministerio de Salud, se conoció que el trámite de la reforma a la salud podría frenarse por una tutela que involucra a congresistas. El Ministerio de Salud, al mando de la ministra Carolina Corcho, volvió a ser protagonista de una polémica después de que este viernes se revelaron una serie de documentos con los que se señalan que al interior de la entidad se habría registrado un presunto caso de corrupción. Así lo denunció el representante de la Cámara, Andrés Forero, que publicó varios documentos que serían la constancia de una denuncia que se habría radicado al interior de Minsalud para hacer visible un aparente caso de cobro de coimas en la Dirección de Promoción y Prevención. De acuerdo con Forero, este aparente escándalo de corrupción lo denunció en primera instancia el empresario César Ayala, quien le envió un documento al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, en el que expuso a partes irregularidades al interior de la mencionada dependencia. Hemos podido detectar cómo dos personas de su equipo, a sus espaldas, buscan beneficios particulares y negocian comisiones con los proveedores de medicamentos de interés público, insecticidas, traguicidas e insumos, entre otros, advirtió Ayala en el documento. En esa línea, el empresario señaló particularmente a Joana Marcela Barbosa Alfonso, directora de promoción de la entidad y a quien sería uno de sus asesores, Jessy Gutiérrez, a quienes señala de tratar de interferir en los procesos de contratación presuntamente en búsqueda de coimas. Este último fue llevado e impuesto por la señora contra viento y marea como su asesor de cabecera. Ambos se dedican a negociar con los contratistas esperantes a obtener contratos en el área de promoción y prevención, agregó el empresario en su carta enviada a Urrego. Al respecto, se adjuntaron capturas de pantalla con las que se acusa Gutiérrez de buscar a través de WhatsApp a los proveedores para presuntamente conseguir una comisión de los contratos y advertirles que, si no están de acuerdo con las coimas, no serían contratados. Es inaceptable que mientras se está discutiendo una reforma a la salud que pretende estatizar la salud en el país, ni el viceministro Jaime Urrego ni la Oficina de Control Interior del Ministerio de Salud hayan decidido remitir a la Fiscalía esta denuncia, planteó el representante Forero. El congresista del Centro Democrático agregó que él mismo llevará estas denuncias ante la Fiscalía para que sea esta entidad la que se encargue de investigar si los hechos denunciados por el empresario tienen implicaciones penales. ¿Tutela frenará el trámite de la reforma a la salud? Mientras este aparente escándalo se destapa esta mañana en la Comisión Séptima de la Cámara, la que pertenece Forero, también se conoció que en una acción de tutela también podría atorpedear el trámite de la reforma a la salud del gobierno. Así lo aseguró el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien reclamó que esta tutela, que fue erradicada ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, podría afectar el trámite de la reforma porque en ella vincularon a un grupo de congresistas que hacen parte de esa comisión. A propósito de tutela contra congresistas que deben tramitar la reforma a la salud, el juez Noveno Civil de Cali se extralimita. No existe el derecho fundamental a paralizar el Congreso. Pide al Consejo de la Judicatura tomar cartas en el asunto. Entre tanto, el Congreso puede y debe seguir adelante con el trámite de las leyes, señaló Barreras en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!